Muy amables por los aplausos, muchas gracias. Vamos a hacer ahora una canción más y... Vamos a parar, ¿no? Unos cinco minutitos para fumar un cirarrillo, tomar una bebida, etcétera, etcétera, etcétera. Esta canción habla de una muchacha que conocí en uno de esos hostales que uno va viviendo a lo largo de los tiempos. Y era de Rumania, así que lo único y poco que nos separaba era eso, que era de Rumania. Solo una cena, nada más. Esto se llama, claro, Pequeña de Rumania. Permiso, voy a tomar un vaso de sal. Mira, o no dejes tomar agua, que hace mal. Gracias, saludos. Salud. Eso se llama Pequeña de Rumania. Gracias. Hay veces que tus fotos me recuerdan poesía. Si te fijas en mi ausencia dando vueltas por San Pablo y te aviso que en las horas me paso sin tus manos. La cuna, muchas ganas de invitarte a ver mi cama, mi pequeña de Rumania. 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 Las heridas de cañones han salado en tu cuarto Y chalabanas hechas colinas Desguardando movimientos que me creñaban Pero mañana este bar llegó a su fin Y yo te espero al lado sonse cuando busqué un adivin Un amor Pequeña amor no sabía de ti Eres ángel hoy pasando en una flor Pequeña amor no sabía de la vida Desargo Eres un niño con un pila sin sentir Mi pequeña de Rumanía Mi pequeña de Rumanía Mi pequeña de Rumanía Mi pequeña de Rumanía Muchas gracias Vamos a parar un ratito Y nos vemos Un ratito Un ratito Un ratito Gracias Gracias Gracias